Unos dientes fuertes hacen más de lo que quieras. Cada vez que masticas Trident Extra Care, recalcificas tus dientes. Porque es la única goma de mascar que gracias al exclusivo ingrediente recaldent, actúa por dentro haciéndolos más fuertes. Ahora que conoces el secreto, fortalece tus dientes con el nuevo sabor Berry Chair. ¡Pruébalo!